... Vamos a compartir los próximos minutos con el flamante Ministro de Ambiente. Primera, cierto, ¿no? Medio ambiente son sinónimos, o sea que para que no haya... para cuidar el ambiente, o mejor dicho, para no tener un medio ambiente, tenemos Ministerio de Ambiente. Ambiente entero. ¿Cuántos años que señalaba siempre esa contradicción? Siempre, siempre lo dijo el profesor Taliche y yo lo homenajeo así. Bien. Cuidemos el ambiente. Bueno, vinimos para resolver eso. Cuidemos el ambiente para no tener un medio ambiente. Bueno, fue todo muy simbólico lo de ayer en el Museo del Agua, que puede, y es una pregunta, ¿puede generar una sensación ambigua? Es decir, un respaldo al agua potable de este país, pero le damos el respaldo porque estamos con agua que hay que tratar más y que estamos en problemas. Sí, claramente. Fue una señal, una muestra de compromiso con lo que queremos hacer en materia de... en lo que tiene que ver, por ejemplo, en particular con el agua, de tomar acciones, pero reconociendo que estamos en una situación que no es la ideal, ¿no? El Uruguay tiene alguna luz amarilla prendida ahí, el agua es potable, pero han habido, como dicen los técnicos, eventos o episodios, ¿verdad?, que... en los cuales no ha sido de la mejor calidad, y eso ha minado un poco la confianza de la población sobre ella, y eso es algo que queremos recuperar. Durante mucho tiempo, el Uruguay se enorgulleció de su calidad, de su agua, y bueno, y sigue siendo muy importante porque el Uruguay salvó a lo largo de la historia muchas enfermedades, muchas pandemias, y hoy, gracias al agua, y hoy, lo que está pasando, o sea, esta gestión, toquemos madera sin patas, esta gestión que ha sido catalogada como buena de la crisis sanitaria, tiene que ver también con este elemento que está disponible y potable en todo el país, creo que eso es una cosa bien importante. El salto cualitativo de la civilización humana en el siglo XX es el acceso al agua potable y a los saneamientos. Y te cuento, Miguel, ahí... la idea fue ir ahí para dar esa señal, ese compromiso, pero también para retrotraernos a lo que el Uruguay supo hacer en su momento, ¿no? En este momento estábamos en plena... en el momento en que se construía, ¿verdad?, la planta de Aguas Corrientes, que se cumple 150 años el próximo año, desde que se comienza a bombear, pero en este momento, un año antes, hace 150 años, se estaba construyendo, y el Uruguay estaba en guerra civil. Sin embargo, tenía... había gente con la visión y la posibilidad de hacer en ese momento, ¿verdad?, y de ver a largo plazo y de ver cómo se podían solucionar algunas problemáticas que el Uruguay tenía. ¿Qué digo? ¿Por qué digo eso? Porque digo que hoy tenemos que darnos maña, tenemos que ingeniarnos para que, en medio de dificultades que realmente tenemos, también desde el punto de vista económico y financiero, generar soluciones y alternativas a los problemas que tenemos. El teléfono de Oss, el 1871, es el año en el que, por primera vez, en la fuente de la Plaza Matriz, hay agua potable. Exactamente. Que la canilla está allí, se me había ocurrido asumir ahí, pero después dije, no, vamos a hacerlo en la propia planta. Bueno. Porque allí, quien abre la canilla es Lorenzo Valles, justamente, en 1871. Bien. Es probable que te haga una serie de preguntas que me digas, bueno, me estoy interiorizando. Hay un proyecto del subsecretario Amarilla, además, que supongo que lo seguirá impulsando su partido o sus colegas, que tiene que ver con sanciones para el que contamine. Tiene que ver con penalizar. Ahí está. Porque sanciones ya hay. No, sanciones hay. Esto es penalización. Es penalizar. Bueno, no conozco el proyecto, lo presentó hace unos días, además, Gerardo. Es una materia que él venía trabajando, lo presentó con la firma de muchos legisladores, de todos los partidos políticos. Yo iba, ¿cómo se controla eso? Porque si ustedes no tienen equipos inspectivos, digo... Bueno, equipos inspectivos hay. Equipos inspectivos hay. Cuando digo equipos inspectivos, capaz que necesitan drones, capaz que necesitan avionetas, helicópteros, porque no se puede entrar a todos los cursos de agua. Exacto. A ver, primero, si me preguntás qué pienso en cuanto a penalizar esto, bueno, lo tendría que estudiar y que analizar. Ahí me gusta mucho más por el lado de los incentivos, por el lado de la... Sé que lleva más tiempo el tema de la formación, del cambio cultural, de la educación. Y en determinado tipo de práctica, yo creo que desde los incentivos se pueden generar determinados cambios. Ahora, bueno, si hay una práctica que es de repente prácticas que realmente son muy agresivas y que realmente configuran un delito, por ahí podría catalogarse. Pero como regla, prefiero ir mucho más por la vía de los incentivos. A ver, la Dinama hoy cuenta con inspectores y cuenta con un cuerpo inspectivo de calidad. Hoy yo estuve visitando la Dinama, conociendo mano a mano los funcionarios que están trabajando allí, recorrí todas las oficinas, estuve hablando con ellos. Muchos están precisamente en tareas inspectivas en el interior del país, por ejemplo. ¿Hay que reforzar estos cuerpos de inspección? Sí. ¿Hay que generar una especificidad mayor? También. ¿Hay que cambiar, digamos, cómo hoy se integran a la función? También, porque muchos de estos inspectores son funcionarios contratados, no son funcionarios del Estado. Son contratados a través de diferentes programas y una vez que se vencen los contratos, a veces se renuevan, pero a veces vuelven a la actividad privada y a veces a empresas que luego les toca controlar o que controlaron. Entonces, lo ideal y lo que vamos a tratar de hacer en estos años es que estos inspectores puedan ser parte del Estado, por ejemplo. Que sean definitivamente del Estado. Exactamente. ¿Hay permisos todavía para otorgar a UPM2? Permanentemente, porque en la medida que se van ampliando las etapas de la empresa, van surgiendo permisos que la empresa tiene que ir desarrollando y que tiene que ir cumpliendo determinadas autorizaciones y en determinados niveles. Las etapas van continuando, ahora estamos en la etapa de construcción. No solo es la planta en sí misma, sino que también es el ferrocarril central, también es la terminal portuaria. Todo eso pasa por Dinama. Es un proyecto muy complejo. Hay una oficina específica en Dinama que trata los proyectos de alta complejidad. Allí están estos. Y luego hay proyectos conexos, ¿verdad? Proyectos que tienen que ver con la propia planta que no están en este grado de complejidad. Pero, por ejemplo, el camino de acceso a la planta es también una obra de impacto que está en las llamadas obras colaterales, ¿verdad? Dos o tres preguntas finales. Sí. Mencionaste varias cosas ahí. Ferrocarril central, bueno, UPM2. En el discurso ayer decías que hay que escuchar a las organizaciones ambientales. Estas a todos los que tengan algo para aportar. Sí. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque muchas de estas organizaciones los que señalan muchas veces... Salles se hizo escuchar el otro día. Sí, el otro día sí, se hizo escuchar. No es la mejor forma, pero con gusto... Sé que Gerardo Amarilla... Se va a reunir con él, sí, sí. Estuvo hablando con él, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo también, en caso de que sea así. Yo no fui al acto de Florida, pero Gerardo se acercó, habló con él y bueno. Ese diálogo es el que tenemos que tener. A los gritos, no. No, pero hablando con todo el mundo. O sea, en mi caso es la política que hemos tenido en todos los ámbitos en los que hemos trabajado. Por supuesto que hay que escuchar, que hay que tener orejas bien abiertas, hay que escuchar a las organizaciones, hay que darle un lugar y a todos los actores que tienen para aportar en esto, que son muchos, ¿no? Eso es fundamental en el camino que viene. Porque la idea, Miguel, es crear una política de Estado en materia de ambiente y eso es participando y involucrando a todo el mundo. Vamos a tener más tiempo en los distintos programas porque esto, la última, el informe de Nicolás González, vos lo escuchabas ahí atrás de cámara. Sí, muy buen informe. El Ciudadanos, ¿va a votar el desafuero de Manini Ríos? Quien integró esa comisión fui yo, que estuve en el Senado hasta ayer. El lunes presento un informe a mis compañeros de Ciudadanos, a la mesa coordinadora, que hoy estoy coordinando yo precisamente, pero voy a presentar el informe y ahí definiremos la posición. Yo tengo la posición tomada, ahí presentaré el informe y definiremos políticamente cuál es la posición. El lunes lo vamos a saber. En la mesa de la tardecita del lunes de Ciudadanos. Muchas gracias, mucha suerte. No, gracias por la invitación. Nos vemos. La preciso toda. A la suerte. A la suerte. Bueno, el trabajo es lo que va a ayudar también a la suerte. Por supuesto. Muchísimas gracias.